Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un pequeño truco para determinar si está funcionando adecuadamente, es decir, si está en buen estado, la bobina de la electroválvula de entrada de agua de lavadora o de lavavajillas, la bomba de desagüe de lavadora o de lavavajillas, si su bobina está en buen estado, está alimentada y está funcionando, y el aqua stop, el sistema de entrada de agua de los lavavajillas. Luego veremos un ejemplo del mismo. Pues lo dicho, si no tenemos un polímetro para poder medir los terminales de la bobina, tanto de la electroválvula, de la bomba de desagüe o, por ejemplo, en los lavavajillas, el tema de poder medir el bobinado está bastante complicado, ya que hay que desmontar diferentes elementos para poder acceder a la entrada del cable y poder determinar si la bobina está en buen estado. Pues lo dicho, si no tenemos polímetro, no podemos acceder al punto de medida, ¿cómo podemos comprobar si el bobinado está en buen estado? Por ejemplo, si comprobásemos con un detector de presencia de tensión, nosotros tenemos alimentado nuestro electrodoméstico, vemos que en el cable tenemos tensión, y si medimos, por ejemplo, en la entrada de la electroválvula, nuestro detector nos va a dar como que la bobina está alimentada, cuando realmente tenemos el circuito abierto y nuestra bobina realmente está abierta, no está funcionando. En este caso estaría funcionando, seguiríamos detectando igualmente, pero ya digo, el detector nos detecta tanto si la bobina funciona como si no funciona. El tema de si funciona la bobina, al tacto, tocándola, vais a ver que se produce una pequeña vibración, tanto en el motor como en la electroválvula, por lo tanto, lo podríamos determinar si funciona o no. Pero lo dicho, si no lo tenemos muy accesible o no lo tenemos muy claro, o tenemos vibraciones por otras partes, que no podamos detectar la vibración de la bobina, un sistema sencillo para poderlo detectar es utilizar un imán. En el momento, imán, tanto nos sirve, por ejemplo, los típicos imanes colocados en los muebles, en las puertas de los muebles, estos imanes que se usaban hace unos años con, bueno, la pareja, este y otro igual, se lanzaban al aire y los mismos vibraban. Otros imanes pequeños que podamos localizar. El imán de el magnetrón que podamos desmontar de un horno microondas no es el más adecuado, no nos sirve porque en este caso es demasiado grande y detecta poco las vibraciones. Puede servir, llega a detectar algo, pero no es lo más adecuado. Y el más adecuado de todo es el imán de neodimio. Los imanes de neodimio son los típicos que podéis encontrar, por ejemplo, en las solapas de las fundas de los teléfonos móviles, de las carteras, algunos elementos que llevan la típica solapa que se dobla y queda pegada con imán. Ahora vais a ver un ejemplo como sería, ya digo, la solapa de las fundas de los teléfonos móviles o de algunas carteras. Si desmontáis, si rompéis la funda, una vez que la tengáis vieja, que la vayáis a tirar, en todos estos laterales y en esta otra solapa vais a encontrar que la mayoría de fundas llevan imanes de neodimio. Los imanes de neodimio se pueden comprar, pero si no queréis comprarlo, pues ya digo, estos seis o siete que tengo son sacados de fundas de teléfonos móviles antiguas. Pues nada, sencillamente, para comprobar si nuestra electroválvula está funcionando, lo que hacemos es alimentarla, o la tendríamos, mejor dicho, alimentada en la lavadora, y en el momento que nosotros nos acercamos con un imán, vamos a comprobar como que el imán vibra. Vamos a notar en nuestra mano la vibración. Si soltamos el imán se va a pegar, porque hay metal y demás, hay campo magnético, pero lo dicho, vamos a notar la vibración en nuestra mano. Tanto con uno, como con el otro imán, vamos a notar esa pequeña vibración, como con el otro. Lo notaremos, ya digo, en la mano. Si acercamos imanes de neodimio, son mucho más potentes, y la vibración que vamos a notar va a ser mucho más intensa. Vamos a cambiar ahora, pasaremos al motor, a la bomba de desagüe de lavadora, y en este caso veremos un pequeño truquillo. La ponemos en marcha. En este caso está claro que la estamos viendo como gira, pero si la bomba estuviese montada en la máquina, pues no la veríamos girar. Nos tendríamos que guiar por las vibraciones, y ya digo, el tema de los imanes, aquí, con este tipo de motor, sí que se atrae con bastante intensidad, y las vibraciones en la mano son bastante intensas. Si queremos, incluso, aparte de las vibraciones, oír como viven los imanes, pues otro pequeño truquillo es un trocito de tubo, el tubo típico de PVC, de instalaciones eléctricas, el de medida pequeña, nos caben justo los imanes de neodimio, sujetaremos con un poquito de cinta, en este caso. A esto claro que podemos hacernos una pequeña herramienta, ya algo más elaborada, con los imanes metidos dentro del tubo, para que viven más intensamente. Pues nada, ponemos nuestro motor en marcha, y tal como podéis oír, y ver, está funcionando nuestro motor, y estamos escuchando los imanes vibrar, y los estamos notando en la mano. Por lo tanto, cuando nuestro motor está funcionando, sin tener que pinchar en la parte de los conectores de alimentación, por ejemplo, en este caso sería bastante complicado, o no sería posible. Lo dicho, si no podemos pinchar en la parte de alimentación, pues siempre podemos utilizar un imán, que nos pueda ayudar a determinar, en este caso no vibra, porque no es un campo magnético gigante, como el del motor, mejor dicho, no suena, o no vibra con tanta intensidad, vibra con menos intensidad, pero sí que, si tocamos el tubo, notaremos como los imanes de neodimio vibran, y podemos detectar si está funcionando, o no está funcionando, la electrovaluta. Vamos a ver ahora el ejemplo del agua stop. En el caso del agua stop de la lavadora, en el momento que la máquina empiece a cargar agua, el agua stop activará la bobina que lleva internamente, la electrovalvula, y por lo tanto vibrará, por lo que no es una vibración tan intensa como puede ser la de una electrovalvula, o la de un motor, pero si nos acercamos con nuestros imanes de neodimio, perfectamente, en el momento que tengamos activada la bobina, que la bobina esté funcionando, vamos a notar la vibración en los imanes. Es una prueba típica, por ejemplo, el lavavajillas no carga agua, no podemos determinar si está llegando tensión, o no está llegando a el agua stop, podríamos acercar el tema del detector de presencia de tensión, pero si acercamos al detector, lo único que nos va a decir es de que el cable de alimentación llega hasta aquí, la fase llega hasta aquí, pero no sabemos si realmente la electrovalvula está volviendo, si se está activando, por lo tanto, con el imán, con la vibración de los imanes, detectaremos si realmente la electrovalvula funciona o no funciona. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, que os haya gustado la idea, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.